900 iniciativas, 900 proyectos que, junto al proceso interno que hemos desarrollado desde el Gobierno regional, suman 1.052 proyectos por valor de más de 15.000 millones de euros que integran el Plan Regional de Recuperación y Transformación NextCarm. Un plan con el que queremos no solo recuperar posiciones de liderazgo en crecimiento económico y en creación de empleo, sino dar un salto cualitativo y sentar las bases para crecer de manera sostenible. Más de un millar de proyectos transformadores que apuestan por la economía verde, la digitalización, la transición energética, la vertebración territorial y social de nuestra región. El gran cambio que impulsará a la región de Murcia y a sus gentes hacia el futuro. Un futuro que comienza hoy. Un cambio que haremos conservando y potenciando aquello en lo que ya somos buenos, pero aspirando a ser los mejores. Con la ambición de ser líderes y protagonistas de nuestro futuro, de hacer la vida mejor para todos. Partiendo del empleo como uno de nuestros principales apoyos para recuperar cuanto antes los puestos de trabajo perdidos durante la crisis y con el objetivo irrenunciable de alcanzar el pleno empleo estable y de calidad.